Aprovechando las ofertas que se venían en el Black Friday, decidí volver a adquirir unos auriculares wireless porque básicamente los Cloudfly los utiliza mi hermano. Así que investigando, me di con unos auriculares que al principio no les tenía demasiada fe. Y como el título ya siempre lo spoilea, son los Logitech G435 de Logitech. Sponsoreame. Que ya los debo haber estado probando por aproximadamente una semana. Soy f***. Y hoy les voy a dar mi opinión y mi veredicto sobre estos auriculares en particular. Así que sin enrollarme más, vamos directamente con el video. No sin antes, un pequeño mensaje de nuestro patrocinador. Estamos casi en 2022 y seguís sin activar el Windows. Por suerte, en el mes de noviembre, Super CDK está con ofertas muy zarpadas. ¿Y a quiénes son? Bueno. Super CDK es una página web dedicada a la venta de kits de software y videojuegos. Donde uno, bueno, busca un juego o un software que quiere comprar. Lo compra y recibe de inmediato una key para canjearla por el producto seleccionado. Y en este caso, podemos adquirir una licencia OEM de Windows 10 o incluso del Windows 11 de por vida. Todo al módico precio de 19 doll. Ah, no. Cierto. Con mi código de descuento, que está en la descripción, reciben un 30% de descuento adicional. Así que no saldría solo 14 dolarucos. Lo única contra que tienen realmente es que para protegerse se ligan al hardware conectados a la PC. Por lo tanto, si en algún futuro cambiamos varios de estos, probablemente tengamos que volver a activar Windows. Pero si no, vamos a tener Windows 10 Pro o Home de por vida. Y bueno, por último les voy a estar mostrando en pantalla el procedimiento para comprar la key y cómo activarla, que es súper sencillo. Simplemente tenemos que ir al panel de control, actualizaciones y seguridad, activación y cambiar la clave del producto. Colocamos nuestra key y en menos de 5 minutos ya activamos Windows 10 por vida. Nos ahorramos mucha plata. Sacamos ese horrible sello de activar Windows. Y lo más importante, nos ahorramos la posibilidad de comernos un garrón con el tema de los virus. Fácil y sencillo para toda la flía. Muchas gracias a CDK y sin más preámbulos ni distracciones, comencemos con el video. Como primeras impresiones y como Logitech ya nos tiene acostumbrados, este headset tiene un diseño minimalista, bastante elegante, sobrio, que vienen en 3 colores que son el negro, el blanco y uno que es más o menos funky, no sé cómo describirlo, que es como un celeste con un fucsia. Medio raro la verdad, pero bueno, quién soy yo para juzgar, ¿no? Y yo estaba entre los negros y los blancos, pero la verdad ya no quiero ningún periférico que sea negro porque me di cuenta de que básicamente todo en mis etapas es negro, hasta yo, así que voy a tratar de buscar periféricos que sean blancos o colores un poquito más claros para cambiar la onda básicamente. El producto me parece que tiene una construcción muy, muy, muy buena y unas terminaciones bastante buenas también para lo que vendría siendo su precio, que en este caso es aproximadamente de 80 dólares americanos y en Argentina los podemos conseguir a algo acerca de 55 dólares más o menos. Bueno, vamos a empezar este análisis barra review, barra crítica con lo que vendría siendo la comodidad y el uso diario. Porque sí, los headsets, al igual que nuestros, casi todos nuestros periféricos, lo vamos a usar día tras día tras día tras día, lo vamos a usar siempre. Entonces algo tan importante como nuestro headset tiene que ser cómodo. Y en este caso me parece un acierto gigantesco de parte de Logitech que hayan optado por lo que vendría siendo la tela en vez de la acuerina. Hay headsets que aún mantienen su filosofía de utilizar la acuerina porque dicen que cancelan el ruido ambiente de manera pasiva mucho mejor que la tela, pero para mí es mucho más ameno, mucho más cómodo, mucho más fresco el uso de almohadillas de tela. Y a pesar de ser de tela, me parece que hacen un muy muy buen trabajo aislando el sonido ambiente, obviamente de manera pasiva. Y otro punto que es un golazo de su comodidad es que pesan muy poco. El peso aproximadamente debe ser de unos 165 gramos, lo cual no es nada, no es nada. Usarlo durante varias horas, varias sesiones largas de juego, no es nada. La verdad es que es como tenerlos y no sentir nada, es como llevar unos in-ear, más o menos. Y bueno, de comodidad en general ni hablemos, porque son muy muy buenos. La tela viscoelástica me parece pero genial, no sé si la pueden ver ahí. Y además las almohadillas se sacan demasiado sencillo, con un simple tirón salen y de ahí solamente las lavamos y las volvemos a dejar donde estaban. Y de esa sencilla manera tenemos nuestro headset siempre con buena higiene y los mantenemos nosotros también con una buena higiene. Pero lo que sí me parece que es un pequeño contra es que no son demasiado grandes. Por ejemplo, yo con la gorra, ahora mismo, que es una gorra normal de toda la vida, tengo que estirarlos al máximo y casi que no llegan muy muy bien. O sea que si son personas que tienen la cabeza muy grande, no van a poder utilizarlos de manera muy cómoda. Así que por este pequeño inconveniente, yo le daría como nota final un 4. Pasando al apartado del sonido, la verdad es que tuve una experiencia bastante buena por el momento, aunque yo creo que podría ser mucho mejor. El volumen en general es bastante alto, creo que llega más o menos a unos 106 deciberios. Pero también ocupar este tipo de volumen es tan alto durante prolongadas horas, probablemente nos traiga problemas a la larga y se nos dañe nuestro sistema auditivo. Logitech para solucionar esto nos da un comando en el headset que es apretando el botón de mute del micrófono y el de bajar el volumen y se nos va a bajar automáticamente todo el volumen a menos 85 deciberios. Así que bastante worth la verdad que piensen en la salud del consumidor los de Logitech. Pero bueno, no todo es color de rosas porque este headset recordemos que es bastante económico. El sonido no es malo, eso quiero que quede clarísimo, no es malo. Es como que no tiene ni los mejores bajos, ni los mejores agudos, ni los mejores medios, pero está bastante bien. Por ejemplo, para escuchar música es bastante bueno porque tiene unos bajos que son bastante pronunciados, con buen cuerpo. Los medios no resaltan tanto y yo si tengo la oportunidad lo que sí le subiría, ecualizaría, le cambiaría serían los agudos. Pero por el resto me parecen muy buenos para escuchar música, me parecen buenos para ver películas, series, me parecen buenos para jugar, para todo. Así que yo le daría un 4 casi casi 350. En el apartado del micrófono no hay mucho que destacar la verdad, solamente que en este caso nos encontramos con dos micrófonos, dos cápsulas. Una que trabaja monitoreando nuestra voz, que es esta, y la segunda trabaja captando el sonido ambiente y cancelándolo. Y bueno, antes de pasar a la prueba del monitoreo, de cómo capta el sonido, la grabación de voz, lo que sí me parece bueno es que tiene un modo de monitoreo de cómo se nos escucha apretando dos veces el mute del micrófono. Lo cual está bastante bueno y no tiene delay, lo cual me parece muy zarpado y sirve para escucharnos como los demás nos escuchan. Bueno, esta es la prueba de sonido de Logitech G435, la verdad que es un micrófono normalón, no es ni lo peor ni tampoco lo mejor, simplemente funciona para comunicarte y para Discord y poco más. Y aprovecho también para decirles que si el video les gustó que dejen un comentario, se suscriban, eso me ayuda a posicionar el video. Y nada, espero que les haya gustado el micrófono, no es la gran cosa como les digo, y ahora mismo voy a estar tecleando para que más o menos escuchen como se escucharía cuando uno está tecleando cotidianamente. Espero que les haya gustado y les haya servido, y sin más, seguimos con el video. Y con el micrófono concluido, yo les voy a dar una nota de tres. Logitech es muy famoso por tener productos que son muy buenos, de muy buena calidad, con buen precio, pero principalmente son muy famosos por tener muy buena eficiencia energética. En este caso, nos vamos a encontrar con que de fábrica y según el fabricante, nos va a brindar 18 horas continuas de gameplay. Que ya les digo yo, que probablemente no a prueba teórica ni tampoco cronometrada, yo le habré sacado unas 16 horas aproximadamente, casi 17, usándolo con el audio al mango. Que en días, más o menos me duran unos 3 días y medio hasta que tengo que cargarlos, pero no me parece un gran problema porque el cable, que es tipo USB tipo C, es bastante largo y mide aproximadamente unos 1,8 metros. Así que simplemente cuando no tiene carga, pum, lo cargo y lo sigo usando. ¿Y en cuánto tiempo está? Bueno, yo le calculo más o menos una hora o 50 minutos, así que por ahí pinta no jugar y te pinta irte a enviarle un fax al diablo y lo cargas y volvés en una hora y media y ya está. Y como plus y dato de color totalmente innecesariamente necesario, tiene un diagrama en el manual que te enseña cómo cambiarle la batería, que se puede adquirir, supongo, si llamabas a Logitech y... Así que por lo que les comenté y por la competencia en este rango de precios, que llega más o menos unas 10 o 12 o 15 horas, yo le doy un 4,5. Bastante bien Logitech en este apartado. Bueno, vamos a terminar con el apartado por el cual todo el mundo entró a este video y es para saber si vale la pena su wireless. Porque sí, no te vas a comprar un auricular wireless para usarlo cableado. Y bueno, si algo también tiene Logitech de fama es que su tecnología Lightspeed es... Una manteca. Tanto como el Logitech G305, como productos como el G733, todos los productos wireless de Logitech en general funcionan de maravilla. Y este en particular también funciona muy, muy, muy bien. Como ya les mostré en pantalla anteriormente, el receptor yo lo coloco en la parte superior de lo que vendría siendo mi gabinete. Y en mi casa me da hasta un rango de 7 metros, porque hay obviamente paredes que interfieren con la señal. Pero utilizándolo con el Bluetooth de baja latencia, por ejemplo, o el wireless, utilizándolo con una laptop en un espacio que sea totalmente abierto, si nos deja 10 metros y no se corta. Pero, por ejemplo, yo me puedo levantar e irme a la cocina, lavar unos platos o lo que sea. Me lavo las manos, voy al baño, echo un cloroformo y vuelvo y sigo escuchando todo. En este punto creo que es un claro ganador entre sus competidores y yo le doy una nota de 5. Bueno, ahí vimos la nota final. Estos headsets me parecen una muy, muy, muy buena compra. Y son bastante económicos. ¿Quién lo diría que íbamos a tener headsets wireless a días de hoy? Que duran 18 horas, tienen un buen audio y nos cuestan solo 80 dólares. Que ya les digo yo que por ese precio, porque yo me quería comprar unos que no sean muy caros, las otras opciones medio que no están tan buenas que digamos. Así que me quito el sombrero ante Logitech y la verdad es que estoy contento con ellos. Muchas gracias por llegar hasta acá, la verdad es que espero que les haya gustado el video tanto como a mí. Y no estuve subiendo videos por el hecho de que estoy en tiempo de parciales y me están dando duro en la universidad. Pero nada, es un honor traerles contenido y mostrarles los productos que me voy comprando día a día. Estos productos, como ustedes saben, salen de mi bolsillo. Por lo tanto, si ustedes pueden, me encantaría que me ayudasen con una suscripción, un like, un compartir, un comentario o lo que sea. Libre albedrío. También les dejo mis redes sociales acá abajo en la descripción. Yo soy Sugar y como siempre, nos vemos en la fucking próxima. Chau chau.